Mi nombre es Jessy Molina, estamos en Temuco, en el taller de Chocolata Amargo, diseño de accesorios. ¡Muy bien! Te invito a conocer mi taller. Ahora hay que quemar el borde. Mi nombre es Giselle Campos Betanzo, vivo en Huichahue, para las casas, y el nombre de mi emprendimiento es Chinita Bonita, diseño de joyería contemporánea rural en plata. Gracias por ver el video.